ELECCIONES 2018 COBERTURA ESPECIAL José Antonio Mith, candidato presidencial de la coalición Todos por México, afirmó que en esta elección el PRIismo va a salir a caminar para defender a la educación pública, las instituciones y los programas sociales que van a fortalecer. En Tehuacán, Puebla, pidió que nadie se sorprenda de su triunfo el 1 de julio e instó a sus simpatizantes a dar el último jalón en lo que resta de las campañas, para convencer que son la mejor opción. También llamó a apoyar su proyecto para un Prospera con más recursos para las familias que enfrenten el reto de una discapacidad, con becas para terminar la preparatoria y garantizar un espacio de educación superior. Este sábado, el candidato se reunirá con simpatizantes en el estado de Veracruz en la recta final de su campaña. El candidato a la presidencia de la República de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, expresó que se prevé una jornada electoral el 1 de julio en paz, tranquila y en donde la gente saldrá a votar en absoluta libertad. Al terminar un mitin que sostuvo en Los Cabos, adelantó que de ganar los comicios del 1 de julio, uno de sus primeros compromisos será bajar el IVA a la mitad, así como reducir el precio de la gasolina y poner prioridad total al tema de la seguridad. También visitará el Estado de México, donde realizará cierres de campañas regionales de cara a los comicios del 1 de julio. Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, se comprometió a fortalecer la economía nacional con más empleos y generación de empresas. En su cierre de campaña en Nuevo León, manifestó que se compromete a elevar los sueldos de los maestros, médicos, policías y soldados, así como fortalecer los jornales de los campesinos para mejorar la productividad alimentaria del país. Tendrás cierre de campaña en los estados de Veracruz, Puebla y Tlaxcala. Jaime Rodríguez Calderón, aspirante presidencial independiente, señaló que para finalizar su campaña contempla un cierre cibernético para llegar a un promedio de 5 millones de ciudadanos. Comentó que para él ha sido sorpresivo ver cómo es posible emocionar a la gente a través de las redes sociales. Asimismo, señaló que sin importar el resultado que obtengan los comicios del próximo 1 de julio, continuará apoyando que existan los candidatos independientes y que no se debe desperdiciar la emoción de la gente ahora que finalmente se está probando que se pueden hacer campañas utilizando la Internet. Notimex ¡Gracias! 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 ¡Gracias!